Oye, esto es solo para calentar nomás Nada más Lleve Music Cuando salgo de mi casa siempre me preguntan Todo lo que yo hago y ellos se asustan Todo lo que prefiero siempre aquí lo tengo aquí Por eso que siempre yo saco todo el tiempo el kit Quiero yo decirle que vengan para acá O si no vienen ustedes le pido un kamehameha Eso lo dice Dragon Ball Pero lo digo yo con esta voz Que solamente Dios me dio Por eso yo les canto y siempre le improviso Con este tipo que le traigo y le digo todo lo que dice este tipo Me siento muy bien y lo único que quiero Siempre lo consigo, por eso yo te explico Tan solo quiero que tú cojas un papel Pa' enseñarte todo lo que yo aprendí Lo que pude conseguirlo ayer Yo sé que tú fue que naciste Naciste tres días antes que yo Pero siempre te lo digo lo único que floreció No me quedé y siempre continué Por eso te lo digo que todo lo que sé Llega tú a aprendir por todos los productores Aunque no me creo mejor Pero siempre soy así Así soy yo, así es mi estilo Por eso te lo digo nunca consiga enemigos Ahora te lo digo lo que tú estás haciendo Solo andas criticando por las cosas que yo tengo Si solo te lo digo con estas palabras La primera que te tiro Pero siempre no son comparables Tú no piensas con el cerebro Lo único que digo Tú llegas desde el cero Pero te digo que yo voy más del cero Pero en esto soy honesto Digo lo que digo y siempre te lo explico Lo único que quiero yo llegar solo a mi ritmo Solo quiero estar solamente aquí sentado Pasado mil por horas en la computadora Por eso que siempre yo mi lírica Yo siempre yo las tiro Por eso no voy a callar Ya tú sabes Tú lo sabes En la casa De Jebi Music La compañía La real La que siempre está activa Escucha bien Jebi Music Que te quede claro La auto-perdida en los controles Ha, ha Go, 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 go I know why